¡Suscríbete al canal! Vistiendo de negro y chamarra con bordados dorados, alboricua, lo recibió un grito de 10.000 personas que no dudaron en cantar al escuchar las primeras estrofas de Torero. Humanos a Marte siguió en la lista con la aparición de ocho bailarines, cuatro mujeres y cuatro hombres. ¡Buenas noches, México lindo y querido, qué placer mi gente bonita! ¡Empezamos! Fueron las primeras palabras del cantante, dejaría todo, el centro de mi corazón y qué me has hecho, resonaron al tiempo que Chayanne repartía besos y estrechaba las manos de sus fans. ¡Qué energía! Gracias por recibirnos en nuestro primer show en Ciudad de México. Han pasado tres años de que no nos veíamos la caritas. Gracias por abrirnos las puertas una vez más. Saben que mi corazón es de ustedes. Esta noche ustedes piden y yo obedezco, exclamó antes de interpretar tu respiración. Con madre tierra, oye, brindó sus mejores pasos a la vez que posaba, y cantaba directamente a los celulares del público. El buen ritmo continuó con boom boom. Un siglo sin ti se escuchó antes de que Chayanne regresara el tiempo con fiesta en América y palo bonito, éxitos de los años ochenta con los que provocó al público con su baile. Tras un cambio de vestuario, llegó tiempo de vals, que compartió con una dama que rápidamente subió al escenario para fundirse en un abrazo con su ídolo. Los músicos se colocaron al centro para dar paso a un meli que incluyó el momento más íntimo con tu pirata soy yo, fuiste un trozo de hielo en la escarcha, candela, yo te amo, y qué culpa tengo yo. Yatada tu amor, baila, baila, este ritmo se baila así, y tú te vas, caprichosa y choca choca también formaron parte del set list con el que una vez más conquistó a los asistentes. Cuando visito a mi viejo dejo la tableta y los teléfonos, no recibo llamadas, no le escribo a nadie, solamente estoy con él, le digo te quiero papi y lo veo a los ojos. Cuando estoy con mis amigos es lo mismo, espero ustedes hagan lo mismo, fue el mensaje del artista antes de despedirse. Salomé, di qué sientes tú, su más reciente sencillo, y provócame fueron los temas para el cierre, cuando me necesiten me llaman que yo regreso, dijo antes de desaparecer del escenario. Salomé.